Bienvenidos mis queridos cubanos a Moderna. Esta transmisión va para ustedes en especial, ya que hay tantos que tienen una obsesión con ustedes, su isla, la manera en que hacen las cosas internas dentro de Cuba. Pues este programa va en especial para ustedes, a pesar de que gracias a las ondas cortas de WRMI, Radio Miami International, nuestras grabaciones, nuestras transmisiones, porque en la onda corta no existe ni siquiera, por cierto, el hábito cultural, digamos, histórico de transmitir en directo. En la onda corta se insiste más bien en el método de la insistencia, de repetir programas, de repetición, repetición, porque usualmente las personas no sincronizan al momento adecuado, ¿no? Pero hoy les quiero comentar sobre algo que está sucediendo en Estados Unidos y vamos a marcar para estar seguros de que hacemos los 30 minutos con ustedes. Hace como un mes, la organización del USAID, algunos dentro de Cuba le dicen el USAID, estamos en Estados Unidos, yo le digo el USAID, la ayuda esta es pública y va destinada hacia Cuba, y esta ayuda, pues se está politizando mucho, se está politizando. Hace como un año yo estuve en la universidad, en el campus de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y ahí yo estuve hablando sobre el buen papel que pudiera jugar el USAID, que lamentablemente en ese momento cuando ocurrió el golpe, el intento fallido aquel de poner a Guaidó como presidente de Venezuela, con aquella caravana de supuesta ayuda humanitaria que ellos mismos en la oposición incendiaron. Cuando eso, el USAID estaba altamente politizado, ahí estuvo Ballard, Marco Rubio, y es lamentable porque yo creo genuinamente que teniendo en cuenta que Estados Unidos se beneficia tanto del actual orden mundial, e incluso si llega a pagar para el mantenimiento de diversas organizaciones, a pesar de que la actual administración de Trump se dedica a cortar esa ayuda. La verdad es que el USAID sí puede hacer mucho bien, pero ahora el USAID tiene un... no está confirmado, él es un acting presidente, digamos que en el último mes John Barza ha estado temporalmente, lo más probable es que sí será confirmado, porque Donald Trump está poniendo a dedos siempre personas que le conviene, como ahora recientemente, ya que Donald Trump tiene un problema, digamos casi personal, contra el sistema de correos públicos dentro de Estados Unidos, insistiendo siempre en que ellos deben subir sus precios, insistiendo siempre en el talking point, en el argumento de este republicano fraudulento de que el US Postal Service, que es el correo de Estados Unidos, no puede financiarse a sí mismo, a pesar de que es la única organización pública, la única agencia pública a la cual se le exige que sea rentable, de hecho ella no... el correo se administra a sí misma con el precio de las cartas y todo eso, pero John Barza fue escogido por Donald Trump para estar a cargo de la USAID. Cuando John Barza no tiene experiencia real sobre este tipo de relación con el mundo exterior, de relaciones públicas al extranjero. John Barza es por supuesto un cubano americano y surprise, surprise, John Barza que anoche estuvo en el programa de Otahola por unos minutos. John Barza en los años 90 fue el secretario de prensa del candidato de este político republicano cubano americano, Ballard, el cual ganó recientemente las elecciones de facto por las ineficiencias y la incapacidad y los problemas serios que tiene el sistema electoral de Estados Unidos. Pues Barza fue no solo secretario de prensa de Ballard, sino también el principal asistente legislativo. Meaning, él le daba consejos a Ballard en los años 90 en cómo legislar. John Barza por supuesto es una persona radical. John Barza no está capacitado, en mi humilde opinión, para estar a cargo del USAID, que es la cara más humanitaria supuestamente. El USAID se dedica a andar por el mundo, tiene no sé cuántos países donde da asistencia humanitaria y colabora con organizaciones no lucrativas y cosas así. Pero veniendo de incluso brevemente que estuvo John Barza trabajando siempre con la administración de Trump dentro del departamento de Homeland Security. Yo digo, esta persona tiene un mindset, él tiene una mentalidad que no va... Ah, se me olvidó que tenemos un reloj ahí, yo no tengo que mirar mi reloj, tenemos un reloj en la pared para tener en cuenta los 30 minutos que estoy hablando con ustedes. Si John Barza viene de la extrema derecha, y lo digo no por una opinión de, ah, ya está la izquierdista por supuesto calificando a todo el mundo. No, no, no. No, no. John Barza, en su Twitter, que ya lo tiene cerrado por supuesto, y no lo dudo, a mí, no es que... Lo cerró, lógico. Si lo puedes, si quieren estar interesados en ver sus tweets, ya estoy segura que habrá borrado un montón, ya que lo tienen privado. Pero él publicó un tweet, según un artículo, que los demócratas legisladores, Democratic lawmakers, que los demócratas. Ustedes saben que demócratas, ese término es de amplio espectro. Eso incluye hasta Nancy Pelosi que reconoce a Guaidó como el presidente interino. ¿Ok? Para este hombre tan radical, los demócratas legisladores son todos, y estoy aquí diciéndolo textualmente como él lo puso. Eh, ¿cómo se dice Toad? Eh, sapos socialistas sin cerebro. I don't know, pero a mí mi instinto me dice que una persona tan partisan, tan enfocado en su partido, no está calificado para liderar una agencia internacional. Una agencia que se supone que pueda darle la mano incondicional a los países más pobres en necesidad. Si para John Barsa, todo, la mitad de Estados Unidos, para ser modesta, la mitad de Estados Unidos, son sencillas, y sus representantes, sus representantes de Washington DC, son ya ni siquiera seres humanos, sino ranas, sino eh, toads, eh, sapos, socialistas, por supuesto, el redbaiting, por supuesto, todo el que sea no de extrema derecha, es un socialista, y que no tiene cerebro, no tiene cerebro porque lógico a él no le gusta el otro lado, no les gusta la oposición. Eh, pues en el programa de ayer de Otavola, donde Otavola trató de darle mucha pompa, honestamente, a mitad, yo no sé si porque, yo teniendo la cabeza, pero a mitad del programa, ya estoy, yo estaba más que reggaeta aburrida, y eso que yo tenía mucho interés, eso que yo tenía un interés de verlo, para sencillamente, eh, después poder comentarles a ustedes lo que yo pensaba. Aún así, tenía un, un letargo de lo que sería un programa estatal. Era, era burocracia, eso era lo que, eso no era, de entretenimiento y esto no tenía nada, no, 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 no había, no hubo chistes, no había comedia y sabrosa, no había ni siquiera buen humor. Era simplemente una expansión de todos esos talking points más que reggaeton, quemados, que no van a solucionar a nada, y continuamente el refugio en los eslogan, que no significan nada, que son conceptos que todo el mundo comparte. Cuando la paella se pone matan hablando de que si, la vida, y que tu oposición es pro muerte, ¿no? Un simplismo que es estúpido porque ni siquiera ofrece un plan. No, no, ellos no tienen un plan. No hay realmente ni un solo plan, ¿sabes por qué? Porque se dedican a vivir del dinero del contribuyente. Es curioso como aquellas personas que más se la pasan la vida entera, criticando la ineficiencia, la ineficaz de cualquier sistema medio izquierdista, son los primeros en ahí a rebindarse, a engancharse para citar los fondos públicos. Les priva, les encanta lo público. Y lo digo porque, para empezar, el grupito este de Cuba decide, que de cubanos decidir, no tendrá nada. Es como el 1984, el ministerio de la verdad, el ministerio del amor, que era realmente la tortura. Pues Cuba decide, estaba ahora dentro de la fundación para la democracia paraamericana, que me da gracia como estas personas que se la viven, se la pasan todo el tiempo frente a las cámaras, siempre denunciando la supuesta injerencia de la siniestra habana, en los países estos de Centro y América Latina. Son los primeros en tener aspiraciones neocoloniales de introducirse en estos países centroamericanos. ¿Por qué qué es eso de Panamericano? No, 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 sé sincero. A ti lo que te interesa, aparentemente porque es lo que te da dinero, es sencillamente derrocar el Estado cubano. Ah, pero lógico, lógico, se sobreentiende que si tú no puedes controlar, si tú no puedes llevarte bien, si tú no puedes, si tú no eres aceptado por el continente, el hemisferio occidental del sur, evidentemente lo vas a pasar muy mal. Por eso es que tú ves que siempre hay un intento por querer gobernar las Américas. Lo que Bolívar dijo que era ingobernable. Pues la fundación esta recibe dinero del USAID. Así que les queda un poco grande la proclamación de que todo esto es la supuesta ayuda esa de solidaridad. Palabras robadas de la izquierda, por cierto. Yo no sé qué pinta la derecha ahora hablando de solidaridad. Tú ves que es todo un fraude cuando se ponen a hablar de que tienen una ayuda humanitaria destinada de los hermanos para Cuba porque el dinero viene del contribuyente de Estados Unidos. Yo sé que gusta mucho, yo sé que es muy bonito hablar de que se goza de la de la gran legitimidad de tener el sello de aprobación ese de la ciudadanía. A mí todo el mundo se mata por tener pueblo. Esa es la meta. En esta época de la democracia, no que vivamos en democracia, pero que se sobreentiende ya como el concepto de la democracia lleva siglos. Esa es una idea, una aspiración muy antigua. Por lo tanto ya a estas alturas por fin nuestra humanidad ya ha llegado a la conclusión que los mejores sistemas son aquellos en el cual nosotros podemos colectivamente llegar a un acuerdo donde una voluntad no reprime la otra. Porque al ser humano le gusta hacer lo que le da la gana, pero a veces cuando se viola el espacio del otro y todo eso. Entonces por eso hemos establecido ley y todo eso. Pero finalmente, en lo más esencial, hemos llegado al consenso de que el concepto de la democracia es algo positivo. Podemos debatir si el reggaetón es o no un género musical, ok. Pero parece ser que a todos nosotros nos gusta la idea de vivir en democracia. No queremos ser súbitos de ningún rey. Yo no sé que le pasa a algunos países europeos, pero ok. La mayoría de nosotros queremos ser ciudadanos libres de una república donde haya una robusta democracia. Que a veces, por cierto, entran en contradicción con el Estado de Derecho. O sea, existe entonces el problema de la democracia extrema, pero ok, whatever. El punto es que todo el mundo aquí se está matando siempre por tener la ilegitividad de ustedes. Nosotros, los muchos, los demasiados, el pueblo. Cuando tú hablas de pueblo, eso es bello. Es un, es una palabra que representa lo más esencial de nuestra humanidad. Es nosotros viviendo juntos en sociedad. Pueblo, qué bonito. Pero, qué palabra tan, pero tan ultrajada, tan manipulada. Porque el intento este de algunos comunicadores en las redes sociales de parecer que tienen muchos números, comprando incesantemente vistas. Porque yo les digo, eso, mira, si hay algo que yo he notado es que en la medida que pasan el tiempo, hasta las conferencias más importantes de los académicos, cuando el programa, la película ya va más de 20 minutos, la gente se aburre. Por eso es que tú ves que hay un intento continuo dentro de los youtubers del entretenimiento, de cualquiera, sea poniendo cosméticos o explotando calabazas. La mayoría de los creadores creativos en el internet, saben que lo más corto posible es mejor. Venden más, más hirible. Esta es la época de TikTok y la plataforma esa de Quibi, de series de 10 minutos. 10 minutos. Porque la tensión del ser humano actual saturado de tanta información es menos de un goldfish. Miren guía, eso, los goldfish ya tienen más, ya tienen más poder de enfocarse en algo que nosotros. ¿Todavía están ahí? ¿No se me han ido? Qué bueno que están ahí. Vamos a continuar. No hemos pasado ni 15 minutos. Pero les digo esto porque el intento este siempre de tirarse arriba el grandioso poder de la legitimidad de las masas, del pueblo de ustedes, lleva a muchos, por supuesto, a comprar entonces vistas. Porque no es normal de después de media hora de ya verdadero aburrimiento que hasta incrementen tus números. Porque eso, no, eso, no. Aunque sean las personas más carismáticas del mundo, la verdad es que se supone que se disminuyan y nadie arranca ya con mil y mil de vistas. Pero bueno, ya eso para otro tema. Sabemos que es serio y es un reto que tenemos que enfrentarnos en la cuestión de las redes sociales en cuanto a sustitución del pueblo verdadero. Porque la plaza sigue estando allá afuera, no en las redes sociales. Pero tú ves que continuamente hay un intento de las entidades menos democráticas, especialmente las de los gobiernos, de simular ser pueblo. Por eso es que gusta mucho decir que todos estos programas, todos estos gestos, estas campañas de subversión para Cuba, como que están financiadas exclusivamente de la frase, yo estoy segura que ustedes la han escuchado, el noble pueblo exiliado. Es muy bonito el concepto. Me encanta. Qué bonito decir que los hermanos del exilio son los que están financiando esta ayuda humanitaria. Pero no es así, no es cierto. Habrá algún pobre novato, alguien ingenuo, alguien que quizás se entusiasmó, escuchó un poco de música y estuvo en Facebook, alguien lo pinchó y le dijo, mira, voy ahí, voy a la democracia. Y quizás quería sentirse guerrero por la justicia social en ese momento. Y quizás doy un zapato, quizás 10 pesos, quizás una lata de leche evaporada. Pero el bulto real de estas ayudas humanitarias para Cuba viene de los gobiernos. Y los gobiernos, no es que ellos sean anarquistas, no, pero es que los gobiernos siempre están haciéndose pasar por pueblo. Esa es la tendencia de todos. Y por eso tú ves que esta gente de la CID, de la Fundación para la Democracia Panamericana, tú ves que ellos tienen, reciben dinero, reciben como unos 10 mil dólares de la familia Bacardí, de la Bacardí Foundation. Pero no vino del bolsillo privado de la Bacardí. No es que la Bacardí se puso a vender ron. Ron que hasta alguna gente de amigos míos de la izquierda compran, por cierto. Pero no, vino del USAID. Y estamos hablando de que el USAID está financiado por los contribuyentes. Es impuestos del pueblo. Pero al pasar por el gobierno, ya es cosa de gobiernos. Así que es un punto aparte, ¿no? Barça, como les dije, vino del equipo personal de transición de Donald Trump. Trump no tiene experiencia en cuanto a cuestiones de manejo de organizaciones internacionales. Y yo digo, si tú fuiste parte del equipo de transición de Donald Trump y él a dedo te puso dentro de Homeland Security. ¿Homeland Security qué significa eso? Protección de lo nacional. El Homeland Security fue después del ataque a las torres, después del 11 de septiembre. Incluso muchos activistas dentro de la izquierda detestan, especialmente, por ejemplo, ICE, que es derivado de toda esa movilización que ocurrió después del ataque a las torres por tener un control doméstico. Y Homeland Security cuida la patria. Una persona que viene de Donald Trump, de America First, una persona que claramente es republicano, es de derecha, cree que los demócratas son socialistas sin cerebros, sapos, ni siquiera de dignidad humana, no está capacitado, mucho menos cuando dicha organización del USAID continuamente está siendo atacada por Donald Trump. ¿Me entendieron? ¿Ya? ¿Me están siguiendo? So, Donald Trump, con su campaña de America First, estaba concentrado, aparentemente, en cortarle las alas al imperialismo porque estaba costando demasiado dinero. Por eso incluso recientemente le cortó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud porque son gestos bonitos y así la base lo puede reelegir. De que Trump cumplió algunas promesas, a pesar de que la mayoría de las promesas no las cumplió, como esa fraudulenta de darnos a todos cobertura universal de salud. Eso sí fue una mentira rotunda. Pero ahora el USAID, a pesar de que cada año Trump ha estado tratando de cortarle el presupuesto, entonces, al quitarle millones, por supuesto, de hecho, en el año pasado, estamos hablando, ok, actually no, desde dos meses, escuchen esto, dos meses antes que nos golpeara el coronavirus, ya la administración de Donald Trump le había cortado al USAID 200 millones. Y, por supuesto, la Casa Blanca lleva rato tratando de controlar lo que hace el USAID. Es el intento este de centralizar el poder. Por eso tú ves que Trump pone precisamente ahora que en el época del coronavirus habrá tantas personas dentro de Estados Unidos tratando de votar, no en el polling place, no físicamente en los sitios para votar, sino que trataron de protegerse porque ya saben que ustedes, la mayoría de los votantes, que los más militantes, usualmente son personas mayorcitas de edad. Y ellos, naturalmente, tienen muchos motivos para estar cuidándose. Así que van a tratar de votar con las boletas ausentes. Entonces, los mail-in ballots ahora tienen un problema porque si Trump no quiere financiar al correo y dentro del correo Trump pone ahora para que esté a cargo uno de sus favoritos, un donante suyo, ¿qué es lo que te dice eso? Que era muy explícito el estilo de gobernar a Trump en los sitios claves como el correo USAID para nombrar solamente a algunos porque ya vieron que Michael Flynn, a pesar de que dijo públicamente dos veces que era culpable, ya Michael Flynn está libre. Ustedes saben que nosotros en una corte no pudiéramos tener ese tipo de tratamiento especial, pero bueno, hay que ser amigo de Donald Trump. Por eso es que hay tanta gente ya que está gritando ¡Nos hemos convertido en una república vanadera! Ya eso del Estado Podercio está tirado por el suelo frente a la voluntad cambiante incluso de nuestro gobernante. Pero menciono esto, estoy dando este background picture, todo este escenario, se lo estoy describiendo para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. Y es un fenómeno de continuamente controlar algunos aspectos, algunas organizaciones como el USAID. Poniendo personas, Donald Trump pone personas que son amigas suyas. Entonces, si Donald Trump tiene una campaña, por lo menos pública, porque antes era demócrata, si Donald Trump públicamente está diciendo continuamente de America First y le corta incluso las alas, le corta el dinero al USAID, tanto de que el USAID estuvo hace poco hablando de que ya que ellos no van a poder trabajar incluso con la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva era un presupuesto minúsculo dentro del presupuesto mayor de Estados Unidos en cuanto a ayuda internacional, ellos ahora van a tener, van a buscar con partners alternativos. Meaning, el USAID, viendo esa reducción en su poder real y en sus otros organismos, en los otros brazos que utilizaba, el USAID ya anunció que iban a tratar de acercarse a las organizaciones basadas en comunidad o las comunidades religiosas. O sea que el USAID va a acercarse a las iglesias para llevar a cabo su trabajo, que es también otra bandera roja. Levanta otras sospechas. No podemos tener ese tipo de colaboración. ¿A dónde queda la separación del Estado, el laico, la separación entre el Estado y la iglesia? Bad move. No, mala idea. Porque si realmente se quisiera ayudar al resto del mundo, el USAID hace poco no se hubiese entrometido en los asuntos de estos países a los cuales ellos le están dando ayuda para prohibirle a muchas organizaciones no lucrativas que compraran mascarillas contra el coronavirus. ¿No les parece eso un poco abusivo? Analicen eso. El USAID ayudando a estos países es pobre pero como realmente es America First les dijo a estas organizaciones no lucrativas que ellos no podían comprar ni guantes ni mascarillas ni azobucos estos N95. No podían comprar ventilators, respirators, máquinas diseñadas para ayudar a las personas en medio del coronavirus cuando son afectadas. Pues estos oficiales cuando ellos le dieron esa orden por supuesto muchos jefes de estas organizaciones hablaron después con la prensa bajo el anonimato porque tenían miedo que les cortaran el agua y la luz. ¿Ustedes creen podemos decir entonces ingenuamente que el USAID indiscriminadamente busca el porvenir de los pueblos? No. Están politizando la pandemia y se continúa profundamente politizando una ayuda humanitaria que no debería estar politizada. en un mundo ideal el gobierno de Cuba tendría que mirar a otro lado cuando el USAID quisiera ayudar a organizaciones no lucrativas ONGs dentro de Cuba. En mi Cuba digamos. O sea, yo creo que es totalmente legítimo, es bonito. Pero en un... Déjame terminar en el caso donde ya no existiría el bloqueo. Porque la existencia ahora, ahora, vigente todavía sigue en pie. Siempre y tanto existe el bloqueo es totalmente hipócrita venir con una ayudita del USAID. ¿Me entienden? Tú no puedes tener esa relación tan enfermiza, tóxica, bipolar conmigo. Eso no es que eso de que tú me clavas un puñal por un costado pero por el otro lado quieres darme una cajita de comida. No, no, no. Eso es deshonesto. Eso no sirve en cuanto a las buenas relaciones. Es enfermo. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Si aquí tenemos serios problemas. Aquí tenemos 30 millones de personas desempleadas pidiendo asistencia. La mayoría no está recibiendo asistencia en medio de esta pandemia pero hay suficiente dinero para estar jugando a ser Dios prácticamente y a esas alturas seguir insistiendo en que estas recetas arcaicas métodos que no van a funcionar para derrocar un estado reconocido por la ONU. Pues sobre sobre el programa de ayer como les dije era ya ya cosa me pareció el programa se de otra ola cosas estatales ya como tú ves al magro hablando las mismas cosas estas canzonas de que si los derechos humanos que si la libertad ¿con qué poder real tú dispones? A ver yo quiero que me cuentes porque se le llena la boca con todos estos conceptos se ponen a hablar de cosas de las cuales todos estamos de acuerdo ¿sabes? Por supuesto que queremos vivir en libertad ¿cómo tú pretendes realmente implementar ese plan dentro de Cuba? ¿con qué dispones? ¿tienes alguna facción dentro de Cuba? ¿tienes ahí el apoyo secreto de los militares la FARC pretende dar un golpe de Estado con tu alianza desde el norte? o sea yo quiero escuchar de cosas reales a mí yo entiendo que hay partes de programas de la NET del USA que son secretas así que si Otaola por ejemplo como comunicador si él está recibiendo actualmente un chorro una línea directa de dinero del contribuyente de la USA o la NET o lo que sea la verdad es que nosotros no lo pudiéramos saber ahora porque ellos se reservan siempre el total derecho de mantener algunos programas de subversión totalmente secretos pero los secretos a veces tú sabes eso ya me parece deshonesto ya es siempre la chapucería es si fuese un plan honre esto y honrado se pudiera hacer la luz del día no como la otra chapucería esa que hicieron dentro de Venezuela donde la oposición venezolana se puso a estar comprando mercenarios primero la oposición venezolana trató de comprar a los servicios de un grupo de mercenarios en 500 millones pero parece que quisieron ahorrar dinero dinero que ni siquiera ellos disponen sino que prometieron una promesa de pago una vez que ellos tuviesen el poder y entonces terminaron en esos mercenarios incapaces que fueron capturados porque el servicio bajó de calidad porque ellos iban a cobrar 200 y pico millones de dólares los capturaron es un desastre la Casa Blanca como no fue exitosa entonces ellos dicen no nosotros no teníamos que ver con eso Mike Pompeo se aseguró en decir no créeme si nosotros estuviéramos involucrados hubiera salido muy bien no no más bien eso me hace pensar que si estuviste involucrado Mike Pompeo es más que evidente porque si el año pasado quisieron tratar de hacer este golpe de estado obvio que van a seguir insistiendo por algo ya están descarados el atropello que tienen sobre el concepto este sagrado de el respeto a la soberanía de los otros pueblos el derecho a la autodeterminación de los pueblos ya se viola tanto de esto que por eso ya por supuesto ya mataron a arrestar a Guaidó porque imagínense si estábamos oídos tuvieramos personas así personas actuando como presidentes interinos no eso no se permitirían en Estados Unidos pero quería antes de ya ir sobre otro tema un poco más interno quería comentarles sobre el hecho de que continuamente sobre el programa que vi anoche se insiste mucho mis queridos oyentes de Moderna se insiste y que por cierto les recuerdo que aparte estamos transmitiendo esto en directo por el canal de Tiniba TV ya para el mes que viene dentro de un tiempo por fin se habrá levantado el castigo que nos habían impuesto y vamos a poder entonces transmitir en directo nuevamente por Yadir Escobar en YouTube porque ya saben dependemos de empresas privadas en esta época del surveillance capitalism para llegar a ustedes es un mundo muy complejo pero bueno como les decía estamos transmitiendo esto aparte de la onda corta por Moderna lo estamos transmitiendo aquí por por YouTube para llegar a ustedes con estas opiniones diferentes dentro del periodismo ciudadano ciudadano de verdad porque no tenemos ni una gota ni un dólar de ningún gobierno ni corporaciones este espacio este espacio es totalmente thank you John como lo ven es un espacio real este espacio es tuyo es tuyo porque está financiado por gente como tú personas reales aquí no hay ningún tentáculo no tenemos mira ninguna jatadura somos personas naturales sin ninguna presión de ningún político de ningún gobierno oculto a nosotros no nos vienen por la noche decir ¿por qué dijiste tal cosa? a nosotros nadie nos ala las orejas porque no fuimos suficientemente duros con ningún régimen ni nada de eso ni tenemos el sobresalto el corazón tembloroso porque estemos traicionando nuestros principios mantenemos la frente en alto porque seguimos defendiendo nuestros principios con toda la honradez que Martí mismo estaría orgulloso si lo viera y les recuerdo algo algo una contradicción pero muy profunda que tienen los que tienen un problema personal con los doctores cubanos tú ves que siempre insiste en el problema este del lucro tienen un problema con el dinero y ayer ese programa se enfocó tanto tiempo en el hecho de que el gobierno de Cuba junto a los doctores están haciendo un buen negocio ¿qué tiene de malo eso? analicemos yo sé que soy como muy un poco neurótica en cuanto a la exigencia que la gente tenga un poco de coherencia en su discurso es verdad que la vida a veces está llena de contradicciones pero yo digo si la derecha nos pinta como el lucro el dinero como el máximo Dios la máxima meta bueno ok te lo acepto pero no me vengas después con un discurso socialista a estar criticando que los doctores aliados al gobierno de Cuba quieren hacer dinero tú ves que se ponen a criticar y se ponen a decir de que esto realmente no es solidaridad internacionalista ¿y por qué lo tiene que hacerlo para empezar? si lo es porque nadie obliga a esos doctores tú ves que cuando les hablan tú ves una pistola a la cabeza a ellos les encanta hacer ese servicio porque de nuevo si cumplen satisfacen esa necesidad del doctor internacionalista que se crió dentro de una revolución todos esos doctores son doctores gracias a un proceso revolucionario que ocurrió dentro de Cuba ok no son doctores porque hay una familia burguesita pagando la carrera del niño lindo el niño especial dentro de la familia porque familia burguesa y lo dice una persona que de nuevo venemos nosotros venemos yo vengo de la pequeña burguesía de toda una vida pero hay que tener la sinceridad ¿no? la franqueza de analizar las cosas como lo son y ustedes saben que dentro de las familias burguesas siempre hay un niño favorito en algunas familias cubanas casualmente es el niño más blanco ojo con el racismo pero lo menciono porque esos doctores ellos satisfacen la necesidad esa espiritual de querer servir es muy altruista y que no me vengan con que eso no es necesario porque aquí en el capitalismo tú ves que siempre hay una sed incesante por buscarle un significado más profundo a la vida por eso es que triunfa las religiones orientales el yoga los libros de autoayuda porque continuamente la gente está tratando de buscarle algo de profundidad espiritual a una existencia materialista pero esos doctores cubanos no solo están satisfaciendo una necesidad espiritual del ser humano de ayudar a su prójimo a hacer un bien por la humanidad a combatir al ébola y todas esas cosas ahora imagínate lo épico ser un doctor cubano es que eso es una cosa que se lleva para el resto de su vida es una medalla invisible de honor imagínate la gloria que se debe sentir ser un doctor cubano y poder decir yo estuve en Italia sabes cuando Italia estaba en medio del coronavirus que nos llamaron o en España Italia por cierto el USA le dio a Italia 50 millones de dólares en asistencia sí Italia un país desarrollado próspero del primer mundo recibió unos 50 millones del USA lo digo porque no hay ninguna vergüenza en recibir ayuda de Estados Unidos eso no significa que tu modelo económico político social es incapaz o que tus ciudadanos son vagos y no quieren trabajar porque estoy también harta de que si me estén acusando el cubano de no querer trabajar de ser vago y todo eso basta ya porque el bloqueo lo que busca es eso que el cubano vive en la miseria pero estos doctores ellos sí al igual que el gobierno de Cuba que tiene la obligación incluso por el contrato social de pagar una libreta y hago énfasis en la libreta porque hay gente que vive muy ilusa se ponen a estar hablando de que no para Cuba yo voy a hacer tal cosa y el progreso y yo voy a traer para Cuba tal prosperidad y bendición pero si ignoran de que hay cuentas reales que hay que llenar y pagar el retiro a la gente esos son millones de dólares aunque sea pobre esos son millones de dólares y la libreta cubana por más que la gente se burle algunas veces se burlan de Miami de la libreta cubana la libreta cubana cuesta millones de dólares ok es costosa ¿qué tiene de malo entonces que hubo viernes trata de ganar dinero tú ves que John Bors habló de que los doctores cubanos son como casi 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 como esclavos mira por favor un poco de respeto a nuestra inteligencia en este mundo solo existen esclavos y no esclavos no existe un término medio ahí aquí de nebuloso de que bueno es que son son casi como esclavos no por favor nadie los está obligando pero es que les molesta les molesta demasiado que haya una grieta que haya un escapatorio para poder pagar la factura poder pagar los billetes las rentas entonces por eso tú ves que se hace tanto énfasis y no no familia esto no viene de una esto no viene de la sociedad civil de Estados Unidos esto esto son maniobras estatales esto son cosas de gobiernos y es trágico cuando tú ves que hay personas que se ponen a involucrarse emocionalmente en cosas maniobras que siguen siendo de gobiernos mira decía Mark Twain el escritor estadounidense decía Mark Twain que es fácil engañar a las personas pero que es lo más difícil del mundo es demostrarle a alguien que ha sido engañado ¿sabes por qué? a mí él no lo explicó en la frase pero lo difícil que es rescatar a alguien para explicarles que han sido una víctima de la manipulación es porque la persona tiene ante todo una dignidad y no quiere admitir que cayó en un error ya estamos hablando de cuestiones del ego entonces es quizás debe esperar demasiado que víctimas de la propaganda continua aquí en el sur de la Florida tenemos una población civil que está secuestrada por los programas estos de supresión que están operando ilegalmente dentro del suelo de patrio de Estados Unidos con fondos públicos mira la cubané cubané que por un tiempo estuvo pagándole un salario yo no sé si todavía le pagan al IESER cubané hizo unos cuantos escritos en contra mía no como candidata simplemente cuando bloguera cuando simplemente yo tenía un blog o sea cubané usó dinero público para atacar a una ciudadana de Estados Unidos incluso cubané tuvo el mal gusto de hasta tomar una fotografía de cuando yo era niña que yo había publicado en las redes sociales tomaron esa foto y esa fotografía y se pusieron a decir que hasta que horrores de que hasta que hasta desde niña se veía que yo venía mal cosas así o sea ataques muy personales a mi familia y cosas así y cubané yo lo aceptaría si viniera del sector privado whatever I don't care esa es tu vida tú te lo estás financiando pero el problema está como el detective de este Colombo eso me preocupa como decía el investigador de las series de los años 70 de Estados Unidos en California el detective de Colombo cuando él analizaba estos detalles decía pero es que son los detalles los que me molestan y el detalle que me molesta es que se están violando leyes de Estados Unidos continuamente en Estados Unidos pero es como que como como no ocurre en inglés como no se habla se habla todo en español y no en inglés como que los federales no se enteran y entonces cuando uno va a reportarlo uno se cae sobre un John Barça que realmente no tiene el espíritu correcto de los founding fathers y están con ese tribalismo de defender al partido republicano y punto porque son gente que se cree que tienen una cruzada casi religiosa contra el socialismo y todo eso así que cubané desde hace años 2016 cubané recibió 225 mil 233 dólares del fondo público 2018 cubané recibió 225 mil 127 dólares de la net cubané se dedica a hacer artículos enfocados exclusivamente en atacar el orgullo cubano en como criticar todo lo que sea de programas sociales de izquierda a pesar de que en Estados Unidos tenemos es legal ser hasta incluso el partido comunista como que al cubano no se le permite ese lujo al cubano por eso es que yo digo que no se exporta el modelo que tenemos aquí en Estados Unidos es ineficiente tiene problemas pero ni siquiera eso o sea ni siquiera los problemas de Estados Unidos las ineficacias las deficiencias dentro de Estados Unidos ni siquiera eso se exporta porque es otro modelo peor tercermundista lo que se pretende aplicar dentro de Cuba entonces esta gente que que sencillamente quiere sabotear todo intento del del cubano de ser soberano esta gente no van a regresar a Cuba ellos no tienen ningún sentimiento ningún vínculo emotivo con el cubano de a pie simplemente están haciendo negocios temporales aquí dentro de Estados Unidos y yo quisiera como hablé en la directa de ayer yo quisiera que los cubanos tanto se pudieran librar de toda esta propaganda quisiera un mundo donde la gente pudiera ver con transparencia como la película esta de de las gafas una película de los 80 donde tú te pones unas gafas negras como parecían las de Ray-Ban ¿qué? para tu información yo no estaba grabando esto porque ya han sido 40 minutos que yo quiero correr porque yo sé que tienen una cura ahora se han trasladado para todo Estados Unidos y por eso es que el otro día yo vi que alguien comentó en qué atmósfera me comentaron de que Trump actúa a veces como un cubanazo con total impunidad como que no le importan las normas grita no es un problema porque todavía tenemos un problema que resuelve dentro de la nación cubana que es el problema de la moralidad yo sé que llevo años insistiendo en esto pero creo en la causa y vale la pena insistir porque finalmente vamos a contribuir a crear un mundo mejor nuestros problemas más allá de la política son del tipo moral porque no es normal que como ayer o el otro día que una una muchacha no nos hemos visto en persona pero se acerca a mí me envía un mensaje de lo más bonito y me cuenta ella que estaba hablando con su amigo sobre mí y el amigo a pesar de tener una especialidad técnica que uno asume bueno si es un ingeniero vamos si domina la tecnología uno como que sobreentiende que tiene un dominio elemental aunque sea de lo que es la cívica el respeto de un mínimo de conocimiento de ciencia política aunque sea un poco vaga pero aunque sea por lo menos uno espera que una persona que sea un especialista que tenga un mínimo de respeto por la vida humana y ella me cuenta con horror que esta persona cuando ella le recuerda que incluso yo recibí como una persona que ha sido víctima de la intolerancia política hay quienes han amenazado contra mi vida y para su horror ella cuenta que esta persona se alegró y dijo que debería haber pasado que deberían haberle quitado la vida y yo digo wow es que en la intimidad todavía tenemos personas así todavía tenemos personas que que desean no tan tan íntimo porque se lo está comunicando a la muchacha todavía hay cubanos que quieren ver a otro cubano morir desaparecer de la faz de la tierra perecer ya imagínatelo gráficamente no es que va a desaparecer esa bochillona que tanto te molesta no es que esa persona dejará de respirar es que ese cuerpo va a empezar cuando pierde el calor corporal va a empezar a descomponerse morirán los sueños quedará ahí el intento de hacer algo mejor en su vida de tal vez tener hijos de tal vez sembrar un árbol piensen cuánto cuánto el mundo se pierde cada vez que prematuramente se va de esta tierra una persona y más en esta época donde todos deberíamos tener la sensibilidad hacia la humanidad es trágico es trágico y dice mucho de una persona que aún en época de coronavirus esté hablando de que por razones políticas alguien debería morir perturba hay quien no lo puede no está capacitado ya para lidiar con esa dura crueldad de la vida y les gusta refugiarse más bien el lenguaje este políticamente correcto de las redes sociales de hablar de que no yo quiero democracia yo quiero libertad pero al final del día en la vida real es un campo de batalla y hay gente que muere y hay familias que se quedan sin comida y nuestras acciones siempre tienen una consecuencia y ya con esto ya se los voy a cerrar porque a mí yo tenía algunas notas que era cosa que iba a compartirles ustedes pero ya para qué seguir comentando sobre lo que hacen esta gente despiadada gente que no tiene no tiene vergüenza que no tiene verdadera fibra de patriota y continuamente están apelando a que el gobierno federal de los Estados Unidos vaya y reprima a su rival es casi preferible llamarnos a duelo es casi preferible que si el cubano tiene un problema con el cubano eh fulano te reto a duelo eso es casi preferible porque aunque yo condeno toda acción violenta por lo menos eso sería un duelo entre cubanos no es que continuamente vemos que hay cubanos que quieren apelar a Washington para que vaya a La Habana y acabe y eso no se puede aceptar hay que continuar fríamente condenando eso y que si se quiere ayudar realmente a Cuba hay que quitar el bloqueo porque hay una manera de hacer las cosas hay un procedimiento hay un estilo educado con el cual podemos acercar ambas orillas y realmente hacer llegar al pueblo de Cuba una ayuda humanitaria despolitizada una ayuda humanitaria que no venga por ninguna iglesia ni ningún John Barca con el USA que trabajaba para Lincoln Ballard que están sencillamente tratando siempre de ganar puntos políticos y no realmente alimentar al pueblo de Cuba que sabemos que cuesta millones de dólares y no se resuelve con una maquinita de afeitar como tratando de darle a los venezolanos un año atrás los quiero y espero que tengan un buen fin de semana hasta la próxima familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!